para convertir este tipo de números decimales en fracción arriba se coloca todo el número pero sin el punto o sea así ahora debajo siempre va primero el 1 y como después del punto hay dos números van acá dos ceros justo así si hubieran más números después del punto pondrías más ceros ahora así sería en fracción ahora aprovechando que terminan en 0 se va un 0 con un 0 ahora esto el 83 y el 10 se podrán simplificar o sea estos dos números se podrán dividir entre un mismo número no verá por ejemplo 10 se puede dividir sólo entre 2 y entre 5 pero el de arriba no se puede ni entre 2 ni entre 5 por eso no se simplifica y termina ahí 83 décimos